Bomberos unificados realizaron un recorrido por el mercado oriental supervisando el buen funcionamiento y abastecimiento de agüenos hidrantes con el objetivo de estar preparados ante los incendios. En este populoso mercado oriental pues el día de hoy estamos realizando la inspección de las fuentes de abastecimiento, los hidrantes que tenemos en toda la periferia del mercado. Esto con el ánimo, con la finalidad de que nuestro gobierno, preocupado por la seguridad y la tranquilidad de las familias y de los comerciantes, pues estamos haciendo periódicamente estas visitas para ver el estado técnico de los hidrantes, ver las condiciones en que están. El Cuerpo de Bomberos constantemente hace esta inspección y brinda recomendaciones a los comerciantes de no obstaculizar los hidrantes para que al momento de una emergencia puedan hacer uso de ellos con facilidad. Nosotros periódicamente pues en el año hacemos 4 o 5 inspecciones al año o frecuentemente en el sector más complicado, pues ahorita nosotros estamos en el sector del abanico que es la venta de repuestos, pintura, venta de ferretería, entonces es un sector que por año pues ha sido el más complicado por la cantidad de sustancias, materiales peligrosos. En el sector del Calvario, en el mercado oriental, están 8 hidrantes a una distancia de 100 a 200 metros entre sí, cubriendo toda la zona. Con imágenes de Harold Montiel para Crónica TN8, Xochitl Espinosa.